... ... ... ... Si vamos a dejar que los acumuladores de cosas, los que cada día quieran más, nos dejen siendo esclavos a los hombres... ...en manos de patrones, de políticos y de banqueros... ...no somos mercancía, en manos de banqueros y políticos... ...son echadas de sus casas para enriquecer a los bancos cada tres meses... ...van más de 300.000 familias que se han quedado sin vivienda... ...y todas siguen pagando después de quedarse sin vivienda, siguen pagando esa vivienda que no tienen... ...hoy es Andrés, mañana puede ser tú o puede ser yo... ...porque a ti también te roban aquí... ...y allí, y allí... ...los impuestos nos los suben, nos suben los precios... ...nos dejan en la calle... ...en el trabajo... ...y nos dejan en la calle quitándonos la vivienda cuando no podemos pagarla... ...pero encima hay que seguir pagando después de que nos quitan la vivienda... ...y esto se tiene que acabar... ...no hace 20 días por una propuesta, creo que de Izquierda Unida y Venegá... ...rechazada por el PP, el PSOE y Tío... ...para la nación en pago... ...es decir, para que quede saldada la deuda con la entrega de la vivienda... ...no más desahucios, no más desahucios, no más desahucios, no más desahucios... ...no más desahucios, no más desahucios, no más desahucios... ...nación es pago, nación es pago... ...de nuestra vivienda, venían de los bancos... ...a ese compañero con tantas personas, le tasaron la vivienda por encima de su valor... ...él no era un experto en tasaciones inmobiliarias, los bancos sí... ...hoy en día se la tasa la mitad de precio... ...o sea que además de la preocupación... ...vamos a tener una venta deportiva... ...que le va a obligar a hacer un esclavo... ...a trabajar para pagar a los bancos que son los que más tienen... ...no queremos problemas, no queremos violencia... ...sólo queremos hablar con el director del banco... ...y que recoja el documento de este vecino... ...al que ustedes, esta institución bancaria... ...quieren desahuciar... ...cuando han podido vender el piso por 86.000 euros... ...se han negado... ...y ahora lo sacan a subasta por 42.000... ...no más desahucios, nación es pago... ...no más desahucios, nación es pago... ...de la barbarie de un gobierno... ...que nos está fastidiando, nos está robando... ...y más que nada es porque... ...mi piso me lo embarga porque yo me quedé en paro hace dos años... ...entonces no he podido pagar... ...pero más allá de eso... ...el dinero que se le ha dado al gobierno de... ...los 200.000 millones que se le ha dado al gobierno... ...del gobierno a los bancos... ...ellos han pagado sus deudas... ...es decir, mi piso ya está pagado... ...el banco no tiene ninguna deuda conmigo... ...debe ser un derecho de la persona... ...debe ser el derecho de la gente... ...trabajadora... ...que no se... ...que no nos quieran vender la moto... ...de que nosotros somos los culpables... ...por habernos metido en un precio... ...la banca se le ha dado 150.000 millones... ...se le ha dado una inyección de dinero... ...que es el 14,3% del PIB... ...que son 150.000 millones... ...que se han repartido... ...entre todos los bancos... ...porque no han publicado las listas... ...porque está prohibido... ...no han publicado de quién se ha llevado dinero... ...y de quién no... ...entonces... ...debo asumir de que son todos los bancos... ...los que han sido... ...indemnizados de alguna manera... ...entonces la banca tiene... ...20.500 millones de euros... ...en préstamos hipotecarios... ...dedicados a la vivienda... ...esos 20.500 millones... ...eso está pagado ya con los 150.000... ...que se le ha dado a los bancos... ...el 26 de julio de este mes... ...este mes claro... ...sale a subastro... ...y el desahucio pues no lo sé... ...depende ya de si se vende el piso... ...15 días, un mes... ...para agosto supongo que ya... ...no tienen ninguna forma de recuperar el piso en... ...no, ninguna... ...es decir, y no tengo... ...cuántas personas viven en la casa... ...¿tengan sus familias o...? ...no, a mi mujer y yo... ...mujeres y yo nada más... ...por suerte que no tengo niños chicos... ...pero cuántas criaturas hay... ...que no les importa a este gobierno... ...que se vayan a la calle... ...¿y qué van a hacer después? ...de momento no lo sé... ...estoy buscando piso de alquiler... ...pero no encuentro nada... ...entonces... ...pero se quedó en paro hace dos años... ...y ahora mismo lo que está... ...¿está cobrando alguna ayuda o...? ...426 euros... ...pero como... ...tenía una cuenta pendiente con la Seguridad Social... ...no me han aprobado la ayuda de los 52... ...hasta que no pague esa deuda... ...entonces intentaré buscar el dinero de... ...hacer una recolecta entre mis amigos... ...para pagar esa deuda de... ...de unos recibos de autónomos... ...para que no vamos a engañar... ...3 o 4 que... ...que fue lo que debí... ...y por eso no me concede la ayuda de los 52... ...que ahora mismo este mes no cobro... ...y supongo que el mes que viene tampoco... ...y yo me puedo dar... ...gracias porque... ...tengo 52... ...pero los que tienen 45... ...o 47... ...o 50... ...y están en esta situación... ...se encuentran que no tienen ni un duro... ...no tienen nada... ...el gobierno no le dan nada... ...a todo el mundo que pase esta situación... ...que lo comente... ...que lo hable... ...que no se calle... ...que no tenga vergüenza... ...a mí no me da vergüenza... ...a mí me da vergüenza... ...el gobierno y la banca... ...eso sí que me da vergüenza... ...porque juegan con el sentimiento... ...y la vida de las personas... ...honrados trabajadores... ...no sé qué más decir... ...este es el primer momento que... ...que queremos pensar en... Gracias.